Cientos de manifestantes se han concentrado en un parque público junto a la sede del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong para demandar una investigación independiente en torno a la presunta brutalidad policial. La concentración se ha producido después de que la policía de Hong Kong declarase que han mantenido la máxima moderación en el uso de la fuerza contra los manifestantes. En su última rueda de prensa, los mandos policiales comunicaron que un total de 483 oficiales habían sido heridos mientras desempeñaban su trabajo desde el estallido de las protestas en junio.